Y por fin he encontrado el camino que hay que mirar mis pasos Y esta noche es que el amor en tus labios No hay caminar, por Dios, a ti el recuerdo en mi interior Pero ya es echado por siempre la frutaforidad En la misión, en el mes de lo estoy Y aunque deba acabar en la tierra Y la tumba que sé que lo esperas La más media hora y el volante sí Que termine un momento precioso Y desnude la hora que da Y nadar al menos Y no poder salir En la misión, en el deseo estoy Con tu amor Con tu amor En la misión, en la misión, en el deseo estoy En la misión, en la misión, en la misión, en la misión Y por fin he encontrado el camino que hay que mirar mis pasos Y esta noche es que el amor Y esta noche es que el amor en tus labios Y en la misión, en el deseo estoy 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 En la misión, en la misión, en la misión Y en la misión, en la misión En la prisión El deseo es todo Solo a ti